Hola que tal, les saluda Carolina Mayorga, como siempre es un gusto que se informe con Noticias Asamblea TV. Bienvenidos a esta nueva edición. Los titulares de las principales noticias a continuación. Asamblea Nacional aprueba decreto referido a la suscripción de 191 acciones adicionales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que incrementará la participación accionaria de Nicaragua y amplía las posibilidades de gestión de recursos para continuar la lucha contra la pobreza. Inauguran parque de mil metros cuadrados de construcción en el Centro de Desarrollo Infantil Claudia Chamorro, el cual fue financiado por Loto, que a través donó más de 20 millones de Córdobas. Padres de familia y personal docente del Centro Educativo Melania Morales participan de una jornada de limpieza para que los niños se integren al año lectivo en un ambiente limpio y saludable. Instituto Nicaragüense Forestal presenta Estrategia Nacional de Forestería Comunitaria. Damos inicio a nuestras noticias. Asamblea Nacional aprueba decreto referido a la suscripción de 191 acciones adicionales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que incrementará la participación accionaria de Nicaragua y amplía las posibilidades de gestión de recursos para continuar su lucha contra la pobreza. Veamos. La Asamblea Nacional aprobó con mayoría de votos un decreto que protege las inversiones y participación de Nicaragua en los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial. Este decreto también le permite al país tener acceso a recursos que combatan la pobreza con dinero del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, una de las cinco filiales del Banco Mundial. Nicaragua por separado es apenas el 0.04 de la participación del capital accionario del Banco Mundial y es por eso que Nicaragua está atenta e interesada en preservar esa participación accionaria. O sea, estamos interesados en seguir consiguiendo más y mejores recursos para combatir pobreza y pobreza extrema. Y yo sé que eso le golpea en el oído a algunos malos nicaragüenses que lejos de andar buscando recursos para combatir la pobreza andan en países extranjeros suplicando de rodillas que a Nicaragua les sancionen y le quiten recursos. Con la adquisición de estas 191 acciones adicionales, Nicaragua está invirtiendo más de 2.8 millones de dólares, fortaleciendo así su posición para la adquisición de recursos por más de 10 veces lo invertido. ¿Cuál es la ventaja de suscribir las acciones de capital de estos bancos? Primero, que demuestran la responsabilidad del país en la presencia, en la participación del capital financiero de estos bancos. Segundo, mejora las posibilidades de ese país para ser sujeto de créditos internacionales para programas de desarrollo, ya sea de infraestructura vial, de agua potable y saneamiento, de salud, de titulación urbana y rural, de electricidad, de energía. Es decir, hay un conjunto de posibilidades de acceder a estos préstamos internacionales. El Banco Mundial, a través de sus cinco filiales, ha otorgado a Nicaragua más de 1.448 millones de dólares desde los años 80 hasta la fecha, siendo el principal eje el combate a la pobreza. Es una bofetada a los que están y que son agoreros del desastre y de la muerte y de la destrucción, que están diciendo que los organismos internacionales están cerrando las fuentes de financiamiento para Nicaragua. Con este ofrecimiento que hace el BSE, el BIRF, el Banco Mundial, de mayor participación accionaria, le están diciendo al mundo que Nicaragua es un sujeto de crédito y que no se afecta por las calumnias que se están diciendo aquí en lo interno. Y la prueba está que los préstamos están fluyendo y no se ha detenido el desarrollo que llevamos aceleradamente en el país. De las 191 acciones adicionales que adquirirá Nicaragua en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial, 88 son acciones de capital general y 103 de capital selectivo. Hasta 2011, Nicaragua tenía 265 acciones, equivalente a más de 31 millones de dólares. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Por otra parte, un promotor artístico nicaragüense recibirá una pensión de gracia por su destacado aporte al fortalecimiento de la cultura nicaragüense. Los detalles a continuación. El plenario de la Asamblea Nacional conoció un decreto de pensión de gracia a favor de Ofilio Picón Duarte por su valioso aporte al arte y cultura nacional. Picón nació un 24 de marzo de 1965 en la ciudad de Nagarote y actualmente a sus 62 años de edad se encuentra imposibilitado de trabajar por problemas de salud. Desde joven mostró su inclinación por la música y a los 16 años de edad empezó a tocar la guitarra mientras cursaba el cuarto año de secundaria, talento que desarrolló de manera autodidacta con los instrumentos facilitados por amigos y conocidos del barrio Acahualinka de Managua. Lo anterior marcó el inicio de una larga trayectoria como cantautor y músico nicaragüense gracias a su propio esfuerzo, dedicación y entusiasmo lo que le permitió después de años de trayectoria que fuese avalado y certificado como artista nacional por el Instituto Nicaragüense de la Cultura INC. Don Ofilio ha musicalizado obras literarias de grandes y reconocidos poetas nicaragüenses como Rubén Darío, Salomón de la Selva y Alfonso Cortés cuyas obras son patrimonio cultural e histórico de la nación. El señor Picón Duarte es un artista polifacético pues también que demostró su carisma artística en el montaje de obras y espectáculos de reconocido impacto nacional tales como Cantos de Cifar, Poesía Musicalizada de Pablo Antonio Cuadra, Cantata a la Asunción, El Paraíso Recobrado, Poesía Musicalizada de Carlos Martínez Rivas. Este connotado artista ha representado la cultura y música nacional en diversos ámbitos realizando una importante labor en la promoción y difusión de la música popular nicaragüense. En 2018, Ofilio Picón Duarte tuvo un reconocimiento por la Alcaldía de Managua por su labor artística en la promoción y rescate de la identidad nacional. Este decreto de pensión de gracia fue remitido por el plenario a la Comisión de Producción del Parlamento. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Cambiamos de tema. Inauguran parque de mil metros cuadrados de construcción en el CDI Claudia Chamorro, el cual fue financiado por Loto, que a su vez donó más de 20 millones de Córdobas. Veamos. La Lotería Nacional donó 15 millones de Córdobas de sus utilidades de enero para programas sociales del Ministerio de Familia y del Instituto Nicaragüense de Deportes. De los 265 CDI que nosotros tenemos, aproximadamente 67. son subvencionados. Y así también los hogares de adultos mayores, algunos son subvencionados y los otros centros también. No son en su totalidad los centros que contamos, pero algunos sí son subvencionados. Centros de desarrollo infantil, centros de atención a niños con discapacidad, los hogares de adultos mayores, las casas club y los centros de protección especial. La meta que tenemos entre las dos instituciones es entregar 184 millones de Córdobas, la mitad a mi familia y la mitad al IND. Pero si andamos y tenemos todas estas actividades es porque queremos que más nicaragüenses compren la loto, más nicaragüenses compren la raspadita, más nicaragüenses compren la diaria. Y ojalá al fin del año, con la colaboración de todos, podamos decir, no solo entregamos 184 millones de utilidades, sino entregamos 200 millones de utilidades. Y eso va a permitir que más niños puedan venir aquí. También fue inaugurado en el Centro de Desarrollo Infantil Claudia Chamorro, un parque de juegos de mil metros cuadrados de construcción, financiado por la loto que entregó su donativo, que supera los 20 millones de Córdobas. Y estamos continuando con el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, contribuyendo en su objetivo de protección, educación, alimentación, salud, recreación de la niñez, quienes son los simientes de la sociedad nicaragüense. A su vez, agradecer el apoyo de la loto que de manera decidida ha apoyado a los Centros de Desarrollo Infantil, tanto con la loto y nosotros logramos ahorita que nos hicieran el parque, gracias al aporte económico de la empresa y sobre todo el compromiso y comprometido de todos los colaboradores del loto que a través de nuestro programa de voluntariado tengo la suerte de dar, hoy el CDI cuenta con un entretenido parque que a través de las actividades lúdicas pretende llevar el conocimiento y promover los valores para esta nueva generación de nicaragüenses. En Loto estamos satisfechos de cumplir con nuestras promesas de cambiar vidas. Lo hacemos generando empleo, premiando a los jugadores y apoyando socialmente a nuestro país. El Centro de Desarrollo Infantil Claudia Chamorro abrió sus puertas el 12 de septiembre de 1982. En la actualidad atiende a hijos de pobladores de los barrios del Distrito 5, comerciantes del mercado Roberto Güembes y trabajadores de los hospitales Manuel de Jesús Rivera y Manolo Morales, Centro de Salud Pedro Altamirano y Policía Nacional. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Hablamos ahora de temas de salud y es que esta tarde el Ministerio de Salud brindó un nuevo reporte sobre la vigilancia del coronavirus. Veamos. Hay casos que han presentado un estado de gravedad. Se informa que el 29 de enero tenemos 14 países fuera de China que están reportando también casos positivos. Un total de 62 casos se están reportando en estos 14 países. El día de ayer se agregó Alemania al grupo que ya teníamos nosotros de casos reportados. Nicaragua mantiene siempre su vigilancia en los puntos fronterizos terrestres a nivel marítimo y en nuestro aeropuerto internacional Augusto César Sandino y hasta el día de hoy no se reporta ningún evento especial de captación de algún cuadro respiratorio procedente de China. Nosotros insistimos con las medidas preventivas que OPS ha estado reforzando y es el hecho de independientemente de que el cuadro respiratorio sea producido por otro virus, es importante desde ahora mantener esa información de las medidas preventivas, de evitar contactos cercanos con personas que presenten cuadros respiratorios, el lavado de manos como un elemento clave para la protección, que los enfermos con cuadros respiratorios tosan o estornuden usando un pañuelo o el ángulo interno del codo y en el caso nuestro, de nuestro personal, que cumplan con las medidas establecidas para evitar la transmisión en nuestras unidades de salud. Muchísimas gracias. Por otro lado, la lucha por exterminar el zancudo transmisor del dengue no se detiene. Esta mañana, brigadistas del Ministerio de Salud realizaron una nueva jornada de fumigación en el barrio El Pilar. Vanessa Paz nos amplía. El mensaje de concientización y las acciones en la prevención del dengue y eliminación de los creaderos de mosquitos llegó esta mañana hasta las familias que habitan en el barrio capitalino El Pilar, donde fueron fumigadas más de 400 viviendas. Aquí hemos trabajado, hemos tenido un trabajo exitoso con la población, ¿verdad? No tenemos casos de dengue, estamos siempre en la destrucción y eliminación de criaderos, siempre le hacemos el recordatorio a la población que cualquier bolsita de meneíto, cáscara de huevo, todo lo que sea un depósito no útil, sea eliminado porque de esa manera vamos a destruir todo lo que es criaderos que cause dengue, chikungunya y zika. Muchos de los habitantes de este barrio capitalino abrieron las puertas de sus viviendas para permitir el ingreso de los brigadistas, sumándose de esa manera a las jornadas de eliminación de criaderos de zancudos e instan a las personas renuentes tomar conciencia de la importancia de la fumigación. Nos ayuda bastante a toda la humanidad. Muchos zancudos, sí, muchos zancudos. Mantenemos un enfermito. ¿Qué otras medidas pone en práctica usted aquí en su casa para evitar la propagación de los zancudos? Otras medidas, mantenerse con los baños, inodoros. ¿La importancia de permitir el ingreso de los brigadistas? Así es, sí. ¿Hay vecinos que no permiten? Mire, yo creo que está encerrada ahí, mire. Ese es el problema de uno, porque uno fumiga y ellos no. Ese es el problema, sí. ¿Ahí quedan los sentidos? Ahí quedan acumulados. Autoridades del Ministerio de Salud diariamente brindan recomendaciones para la prevención de enfermedades mortales e instan a la población que ante la presencia de posibles síntomas del dengue no deben automedicarse. Lo correcto es asistir al puesto de salud más cercano y ser atendido por el médico a cargo. Con cámara de Rubén Castro para el Canal Parlamentario, les informó Vanessa Paz. Niños y niñas desde temprana edad quedan bajo el cuido de docentes y expertas de los diferentes centros de desarrollo infantil. Les dejamos detalles al volver de nuestra primera pausa informativa. Gracias por ver el video. 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 Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus Reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea nacional. Un mensaje de la Asamblea Nacional. El apoyo de los padres de los padres de los niños al ingresar en un centro de desarrollo infantil. A continuación, Liz Escoto nos brinda más detalles. 250 niños en edades entre 1 a 6 años reciben el cuido de docentes en el centro de desarrollo infantil Claudia Chamorro. ¿Qué te gusta de este CEDEIRO? Me gusta, me gusta pues todas las personas que a mí me cuidan y después cuando uno me habla. El periodo de adaptación de los niños cuando inician en este centro de desarrollo infantil es de 1 a 3 meses. Desde enero empezamos a poner 4 niños por sala. No los podemos meter como en los colegios que entran nuevos todos de un solo. Aquí se van adaptando y la adaptación consiste en que entran temprano y los vienen a traer tipo 12 cuando ya los niños han almorzado. Se los llevan los papás por 3, 4 días dependiendo de cómo dura la adaptación del niño para que él no rechace el centro y se adapte correctamente. Para las adaptaciones el niño se va la primera semana a las 12 y a la segunda semana que el niño va al proceso de dormir lo dejamos a las 1, 2 de la tarde. Ya cuando el niño ya está totalmente adaptado ya se queda hasta las 5, 5 y media. Los padres deben llevar la mochila con la ropa para cambiar a los niños cuando se ensucian. Diciéndole que viene aquí pues a la escuela a aprender, a jugar, a divertirse, a conocer amiguitos, a sociabilizar y decirle que no es que lo viene a dejar pues o abandonar sino que viene a divertirse. Los niños tienen garantizado su desayuno, merienda por la mañana y tarde además del almuerzo. A la vez aquí se imparte el programa del Ministerio de Educación para los 3 niveles de preescolar con actividades adaptadas a la edad de los niños. Primeramente pues el niño que tiene problemas de lenguaje aprende a desarrollar su lenguaje, sociabiliza, es un niño despierto, no van a tener un niño con pena a la hora de una actividad, no tienen pena pues son bien participativos. La enseñanza de danzas folclóricas y costumbres nicaragüenses es parte del programa educativo de este centro. Salimos a bailar esto junto a Lupo, hoy sale la ARN porque la ARN lo enseña a bailar y como yo, a veces yo bailo a foco, pero como me sacaron a bailar el tiempo al mayo. Cada grupo es atendido por dos o cuatro profesoras en dependencia de las edades de los niños. Todas son maestras, son maestras de edad temprana y hay otras que aún siendo maestras van a estudiar los sábados, tengo una estudiando pedagogía, otra administración de empresas, dos administraciones de empresas y una pedagogía. Ellas siempre tienen la oportunidad de ir a estudiar. El Ministerio de Educación capacita a las docentes de este centro, quienes mensualmente participan en los encuentros pedagógicos de interaprendizaje para evaluar sus planes y metodologías de enseñanza. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Este próximo 3 de febrero, los 400 alumnos del Centro de Educación Especial Melania Morales iniciarán sus clases en un ambiente limpio y sano. Padres de familia y personal docente realizaron este miércoles una jornada de limpieza en todo este colegio. Veamos. Armados de escobas, palas y de mucho amor por los niños, comunitarios, padres de familia y personal docente realizaron toda una jornada de limpieza en el Centro de Educación Especial Melania Morales. El hecho de que los padres de familia estén involucrados también dentro de una actividad que es propia del centro, pero que también ellos son parte de esta comunidad educativa, hace que el padre sienta como propio el centro, ¿verdad? Porque entre más sentimos como propio, lo cuidamos. Y ese es uno de los objetivos, cuidar el centro, presentarle a nuestros niños y niñas condiciones realmente de cuido y que ellos se sientan motivados a seguir estudiando. Nuestros niños y niñas son niños con discapacidad en Melania Morales y por ende tenemos que tener la prevención de tener esos ambientes que ayuden a mantenerlos sanos también. En este año 2020, el Centro de Educación Especial contará con una matrícula de 400 alumnos. Yo creo que tanto como comunidad, como padres de familia, tenemos una gran responsabilidad porque se trata de que los niños estén en un ambiente saludable, confortable, que a ellos les guste venir a la escuela. Si ellos vieran una escuela fea, no les motiva. Ahora, esta es una de las tareas, participar en la limpieza de las áreas educativas, así como se hace en los barrios, entonces sí también en las escuelas. Pero, ¿por qué es la gran importancia de la escuela? Porque ahí hay niños educándose y hay que cuidar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, y cuidarlas porque ahora hay una gran cantidad de enfermedades y más una que nos está amenazando, aunque Dios quiera que no venga hasta Nicaragua. Estas jornadas de limpieza escolar se realizan de manera simultánea en todas las escuelas e institutos del país. Con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Inatec brindó un taller de inducción para la implementación de la nueva oferta de cursos de inglés. Veamos. 200 docentes de inglés de los 45 centros tecnológicos del país participan del taller de inducción que los prepara para impartir los cursos del idioma inglés con altos estándares internacionales. Y estamos dando un salto hacia un inglés bajo un marco común internacional en que nos va a permitir poder calificar a nuestros protagonistas bajo estándares internacionales, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que vamos a impartir el inglés comunicativo bajo marco común europeo en los niveles A1, A2 y B1. Esto implica preparar a nuestros docentes, a nuestros instructores en competencias técnicas, pedagógicas, tecnológicas. Todos sabemos que estamos trabajando conjuntamente en articulación CNU, MINET e INATEC. Y bueno, actualmente se está promoviendo la enseñanza del inglés con una acreditación internacional. Estamos hablando del marco común europeo. Es una forma de estandarizar la enseñanza del inglés. Y bueno, esto tiene un gran valor tanto para estudiantes como docentes, ya que estamos rompiendo con el esquema tradicional. El inglés en este sentido va a ser mucho más efectivo. Los muchachos van a tener una mejor preparación. Igualmente los docentes. Además se darán a conocer los nuevos recursos didácticos y la planificación que implementarán en las aulas de clase. Y hoy nosotros estamos en capacitación porque queremos mejorar en cada una de las competencias que se requieren los cursos, como tenemos el A1, el A2 y en el proceso el B1. Y queremos así como ver la planificación, el proceso y la enseñanza, aprendizaje e interacción, aplicando cada una de las tres metodologías que se va a enseñar a los protagonistas. Los cursos de inglés que imparte el Instituto Nacional Tecnológico darán inicio el próximo 15, 16 y 17 de febrero. Este año otorgaron 9.640 becas para formar protagonistas bilingües con excelente pronunciación y comprensión del idioma. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Por otra parte, padres de familia aplauden la medida adoptada por el gobierno sandinista, que reiteró la exoneración del pago de impuesto al valor agregado desde un 15% a los útiles escolares. Por cada mil córdobas en compra de útiles escolares, los padres de familia se ahorrarán 150 córdobas. Esto representa todo un alivio para los bolsillos, sobre todo si usted enviará a más de un niño a clase. El gobierno sandinista reiteró que todos los útiles escolares están exonerados del impuesto al valor agregado. Me gusta que hayan bajado, por los cuadernos, la mochila, los zapatos, los útiles escolares, porque hay gente que no tiene suficiente dinero para comprar útiles escolares, y está bueno el precio que lo hayan bajado. Así los padres de familia buscan, como hay algunos que tienen dos, tres hijos, y no, entonces tienen que buscar el bolso, la bolsa para comprarle a cada uno. Así podríamos comprarle más a los niños, porque uno no puede estar dando un precio muy alto si uno no está dispuesto a pagar ese costo, ¿me entiendes? Y bueno, me siento bien que hayan quitado, bajado un poco los precios, para que así nosotros podamos comprar. A pocos días de que inicie la temporada escolar 2020, en el mercado Roberto Huembes, los comerciantes reportan muy buenas ventas de útiles escolares. Satisfactorio, por el momento satisfactorio, esperamos que este fin de semana sea aún más todavía. ¿Y este aviso le da más impulso? Claro que sí. Para el presidente del Consejo Nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa, la medida no solo beneficia a los consumidores, sino también a la empresa privada. Número uno, que las pequeñas empresas, y que el mercado nuestro en general, no solo las pequeñas, pues las medianas y las grandes también, porque aquí hay grandes empresas de librería, por ejemplo, se beneficien porque venden más. Entonces les otorga poder adquisitivo a los consumidores. Un 15% le están dando. Mire, tome un 15% a usted, que le estamos otorgando para que usted pueda comprar más. ¿Dónde compra más? En el sector privado. O sea, que lo que deberíamos de estar aplaudiendo eso somos nosotros, en el sector privado, porque dinamiza el mercado. El gobierno de Nicaragua también entregó más de un millón de paquetes escolares a niños y adolescentes de escasos recursos de todo el país. Esto para que nadie se quede sin estudiar, ya que en la educación descansa el futuro de Nicaragua. Con cámara del Esther Mora, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Los temas destacados por la vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, se los presentamos en el siguiente resumen. En Nicaragua nos ilumina un sol que no declina. Con estas palabras, la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, se ha referido al proceso de titulación que avanza en nuestro país y que brinda seguridad jurídica a más de 5.000 familias. Estamos entregando títulos en el mes de febrero, 5.000 nuevos títulos, nos informa la compañera Procuradora General de la República, doctora Wendy Morales. 2.900 mujeres y 2.100 varones. Esa entrega va a ser del 27 al... del 17, disculpen, al 22 de febrero. Aquí está el detalle de todos los municipios. Y vamos cubriendo todos los departamentos en victorias de nuestra fe cristiana. El principio básico de amor al prójimo, de respeto a la dignidad del ser humano. Igualmente se refirió a la ocurrencia de cuatro sismos en nuestro país, los cuales no han dejado pérdidas humanas ni materiales que lamentar. También reportó la ejecución de distintos proyectos de infraestructura por parte de los gobiernos municipales. También detalló sobre la construcción de cinco kilómetros de calles adoquinadas en Ciudad del Rama, así como jornadas de limpiezas municipales. Asimismo, informó sobre la construcción de un nuevo hospital, a través del cual se continuará restituyendo el derecho a la salud de nuestro pueblo. Estamos inaugurando 16 proyectos, son 31 en total, entre martes y miércoles. Estamos hablando de que ayer martes en Managua, departamento, se inauguraron 12 proyectos en distintas comunidades, dos en Matagalpa, uno en Chinandega y uno en Celaya Central. Reparación de parques en Ciudad Sandino, reparación de adoquinados en Ticuantepe, instalación de sistema de riego en el Distrito 1 de Managua y mantenimiento en gradas de acceso a la Loma de Tizca, pero también Distrito 1, mejoramiento en calles. Hemos hecho bastante difusión de todo el proyecto Calles para el Pueblo. Informó sobre la capitalización a pequeños productores de café en las Segovias y productores bovinos en Masaya, Carazo y Estelí por el orden de los 20 millones de Córdobas. Esto a través del Ministerio de la Economía Familiar. Concluyó su comunicación enfatizando sobre la vocación de paz que tiene el pueblo nicaragüense. Para el Canal Parlamentario les informó Elmer Marcia. Asamblea Nacional analiza 222 leyes que contienen el digesto jurídico en material laboral. Más detalles al volver de este breve corte. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. presentado al plenario de la Asamblea Nacional. Miguel Carranzamena con todos los detalles. Gracias por ver el video. El trabajo como un derecho y una responsabilidad social goza de la especial protección del Estado. La irrenunciabilidad de los derechos laborales, restricción de la autonomía y de la voluntad. El carácter tutelar del derecho laboral por parte del Estado. El derecho de los trabajadores a elegir y ejercer libremente su profesión. El derecho de los hombres y mujeres en el acceso al trabajo en igualdad de condiciones. El derecho a recibir un salario igual por un trabajo igual sin ningún tipo de discriminación. Dos. La constitución política de Nicaragua vigente desde 1987 recoge las siguientes disposiciones. Los nicaragüenses tienen el derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana. El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. Para la elaboración de esta iniciativa de ley del digesto jurídico laboral se hizo una revisión exhaustiva de 35.000 ejemplares de la Gaceta, Diario Oficial de la República, así como instrumentos internacionales. Tres legislaciones nicaragüenses, cuatro instrumentos internacionales en materia laboral. En la incorporación de los instrumentos internacionales se partió el criterio que todos los convenios emanados de la OIT por la naturaleza de los mismos, así como del órgano que los cree y en los que se abordan temas más atinentes, el derecho laboral, debían incluirse en este digesto. Especial consideración de la administración revista en las disposiciones establecidas en los ocho instrumentos considerados convenios fundamentales por la OIT. Convenio número 87, se refiere a la libertad sindical, convenio número 98 sobre el derecho de sindicalización y negociación. En la etapa inicial de la elaboración de este digesto se identificaron y recopilaron 461 normas que contenían disposiciones de carácter laboral, las cuales tenían que ser tomadas en cuentas por el digesto en esta materia. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranzamén. De los 12 buques de carga recibidos en esta última semana, el puerto de Corinto fue el ancladero que más naves recibió. En el puerto de Corinto se atendieron ocho buques internacionales, entre ellos cinco buques containeros que trajeron de importación 682 contenedores que contenían cerámicas, llantas, chatarra y avena. En lo que es exportación, atendimos 1,077 contenedores que llevaron azúcar, banano, camarón, carnes y licores para un total de 2,879 teos. También atendimos un buque tanquero donde se exportaron 13,000 toneladas de melaza. Atendimos un buque rorro que trajo 70 vehículos nuevos. Respecto a los puertos turísticos, las visitas de turistas nacionales e internacionales han incrementado, destacándose el puerto Salvador Allende de Managua. En la semana, la asistencia de turistas y la población de Managua fue un total de 32,872 visitantes en la semana. Nos estamos manteniendo siempre en ese monto y eso nos llena de alegría la asistencia de la población y esperamos que esto poco a poco se vaya desarrollando porque estamos creando iniciativas de desarrollar algunas cosas. Probablemente en este fin de semana van a participar compañeras que van a estar de las MIPIMES desarrollando actividades allí, diferentes tipos de gastronomía. Informó que este pasado martes inició la construcción de la segunda entrada del puerto Salvador Allende que estará finalizada en unos 40 días aproximadamente, misma que contará con una pantalla gigante de 12 metros. Asimismo se avanza en la construcción de dos grandes kioscos en el Paseo de la Alegría que estarán listos en dos meses. Para el canal parlamentario les informó Jonathan Castro. Con los gastos escolares la preocupación de las familias nicaragüenses es por el aumento en los precios de la canasta básica, pero en esta ocasión en el mercado mayoreo el precio de los lácteos y la mayoría de productos que integran la canasta básica se mantiene estable. Hay bastante producto y en lo que es los precios esta semana ya ha bajado, ¿verdad? Hay una baja de 10 córdobas por libre. La semana pasada estaba 58, hoy está 48 a 50 córdobas. ¿Qué tipo de queso? Queso seco, queso frescal, aquí vendemos todos los quesos. Inclusive el mora lo he estado comprando también a bajos precios. ¿Y las cremas? La crema se mantiene, la lechagra se mantiene en sus precios, la borona, cuando baja el queso baja la borona, sube el queso, sube la borona porque está el mismo queso. Hay arroz de 11, de 12, de 13, de 14 y de 15. Pues en el aumento está que están las calidades más bajas, pero están más caras, ya me entiendes. ¿El aceite qué precio tiene? Ahorita el aceite está a 43 el litro. Los demás productos, el maíz... El maíz es igual, se mantiene lo que es maíz, frijoles, trigo, todo eso se mantiene. El incremento tiene el arroz y el aceite ahorita. Los perecederos como la cebolla también mantienen estabilidad en su precio. Pues gracias a Dios, aquí en mi negocio yo vendo lo que es cebolla, papa, ajo y tamarindo. Y ahorita tenemos una buena producción de cebolla nacional. Los costos están bastante accesibles para la población, ya que la cebolla, como ustedes saben, va en todas las comidas. Yo estoy dando el quintal de cebolla a 600 Córdoba. La libra se cotiza entre 9 Córdoba. Tenemos el ajo importado de chino, el ajo blanco a 50 la libra. ¿Otros productos? La papa, la libra de papa la tenemos a 14. Tenemos frijol por quintal a 1.400 y la libra 16. Tenemos tamarindo también a 20 la libra. La chiltoma pues tuvo una baja, gracias a Dios. Y lo que es la zanahoria se mantiene. ¿Cuál es el precio? La zanahoria se cotiza ahorita a 500 la maya y a 80 la docena, 60 hasta 20 Córdoba la docena. ¿La libra de papa? A 18 Córdoba. ¿La chiltoma? La chiltoma tenemos de 20 la docena, de 40 y de 60 la más grande. En el sector cárnico, la carne de res se mantiene estable, mientras que la carne de cerdo subió un leve incremento de dos Córdobas por libra. La carne de res por diferentes precios dependiendo del corte. Tenemos desde 60 Córdoba hasta 80 Córdobas. ¿La invitación a las personas a que vengan acá a un mercado seguro? Sí, le hacemos un llamado, ¿verdad?, a nuestra amable clientela, que puede acercarse acá a nuestro mercado mayoreo, donde estamos caracterizados, nos identificamos con una buena seguridad y la carne, verduras y frutas frescas. Día a día tenemos nosotros aquí las ventas frescas. El precio de las frutas varía dependiendo el tamaño y la calidad. La docena de naranjas se cotiza desde 20 Córdobas. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Fin de semana. Los detalles los tiene Liz Escoto. Los útiles escolares, mochilas, uniformes y zapatos podrás encontrarlo a bajo precio en la Feria Nacional de Regreso a Clases que organiza el Ministerio de Economía Familiar hasta el 2 de febrero en el Parque Nacional de Ferias de 9 de la mañana a 7 de la noche. Nosotros tenemos la amplia variación de uniformes escolares, pantalones, camisetas, camisas. Tenemos lo que son mochilas, delta, toto, personalizadas, dibujos animados. Y al realizar la compra de 600 Córdobas puede obtener un descuento, obtiene regalías. Si ustedes no compran el uniforme completo para vestir a un niño de, digamos, de 6 años en adelante, que sabemos que es un niño que va a un nivel de primaria, pues normalmente los precios en el mercado les sale a 970 Córdobas, que digamos que es el uniforme completo, la falda, la camisa y la mochila. Le estoy hablando de una mochila económica, no le estoy hablando de una mochila toto. Entonces, por estar en el Parque Nacional de Ferias le queda el descuento en 745 Córdobas. Los combos incluyen sus cuadernos, que promedio son de 6 a 7 cuadernos, dependiendo de las clases, a veces 9, 10 cuadernos con sus lápices, borrador, tarjador, lapicero, si el niño es de secundaria. Y vienen haciéndoles paquetitos de 600, 700, 800 Córdobas, pero ya depende del tipo de cuaderno que el niño vaya a usar. Si ya es universitario, ya el precio es un poquito más alto. Además, las familias podrán participar gratuitamente de las charlas desde las 2 de la tarde sobre variedad de temas relacionados con el regreso a clases. De cómo promover también el cuido de los suelos, una variedad de actividades, de charlas informativas que siempre se están haciendo. En el caso del tema escolar, pues se escogió esa, que el cuido de los cuadernos y libros a los pequeños. Y en el caso también de los visitantes que tal vez quieren ir a disfrutar de un buen momento en el Parque Nacional de Ferias, siempre hay diferentes tipos de charlas informativas. La variedad de productos alimenticios, textil vestuario, gastronomía nacional, vegetales y frutas frescas del mercadito campesino forman parte de esta feria. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. En otras informaciones, la codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, sostuvo un encuentro con el director del Instituto Nacional de Cultura de Belice y además con empresarios de la isla de San Andrés, donde conversaron sobre temas de inversión y promoción del turismo. Veamos. Los representantes de Belice y de la isla de San Andrés, quienes se reunieron con la codirectora del INTUR, se encuentran de visita en Nicaragua para participar en la celebración del Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, que se conmemorará en Nicaragua. En este encuentro se dio un intercambio de experiencias sobre inversión y cooperación en turismo. Tenemos un éxito total trabajando acorde con el ecosistema, la naturaleza, recibiendo turismo de todas partes del mundo y estoy aquí para compartir con ustedes esta experiencia que se puede aplicar algunas cosas aquí en Nicaragua también y nosotros también llevaremos de aquí algunas de las experiencias de aquí de nuestro hermano país. Nosotros de parte del Instituto Nacional de Cultura e Historia reconocemos que tenemos nuestras raíces similares, nuestros desafíos que tenemos que tener solidaridad para confrontarlos y también reconocer que tenemos esta cultura, esta historia que nos da mucho. Es un recurso para el desarrollo sostenible. En este tema del turismo también reconocemos que nuestras comunidades, lo cual se toma en cuenta en los criollos y algarífonos en el caso de Belice, tiene su cultura que ellos quieren compartir, que quieren desarrollar más. Por su parte, la compañera Anasha Campbell presentó los logros del gobierno sandinista en materia de turismo. En llegadas pasamos de un poquito más de 749 mil turistas que recibíamos en el 2006 a llegar a un 2017 que para nosotros fue el mejor año de 1.7 millones de turistas, sin incluir en este caso los cruceristas y los excursionistas que no son turistas, son visitantes de día. Igual, la infraestructura hotelera pasamos de 380 establecimientos hoteleros a más de 1.237 establecimientos hoteleros. En términos de generación de divisas, igual pasamos de 230 millones de dólares que contribuía el turismo a la economía de nuestro país a 840 millones en el 2017. Además, el gobierno sandinista ha restituido a las comunidades afrodescendientes de la costa Caribe el derecho a su desarrollo a través de proyectos de infraestructura vial, educación, salud y turismo. Con cámara del Ester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Hacemos un último corte informativo. Al regresar le brindamos detalles de la Estrategia Nacional de Forestería. Les contamos de qué se trata al regresar en unos minutos. Les contamos de qué se trata al regresar en unos minutos. Les contamos de qué se trata al regresar en unos minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos de regreso con más de Noticias Asamblea TV. El gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nacional Forestal realizó el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Forestería Comunitaria. Vanessa Paz nos amplía esta información. En aras de impulsar el manejo forestal sostenible en los bosques nicaragüenses, el Instituto Nacional Forestal presentó la Estrategia Nacional para el Desarrollo de Forestería Comunitaria. La estrategia de forestería comunitaria va a venir a fortalecer más a nuestras comunidades en beneficio de nuestro pueblo, de nuestra Nicaragua, como siempre también decimos nuestra Nicaragua verde. Este manejo de nuestro bosque se contribuye muchísimo también con el rol que la comunidad y la población le dedica a la protección de la madre tierra. El comandante Daniel y la compañera Rosario, nuestro buen gobierno, trabajan y han propuesto esta estrategia, que es una estrategia para hoy, pero también para el futuro, para nuestras nuevas generaciones y para las generaciones que estamos hoy. La estrategia está programada a desarrollarse en un periodo de 10 años, dentro de los cuales brindarán acompañamiento a los productores para trabajar en el manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques. Pues vamos a ir también en estos encuentros interdepartementales dándole a conocer esas acciones y esos beneficios que la estrategia trae consigo para 10 años. Es un acompañamiento integral. El acto de lanzamiento se realizó en la finca San Roque, ubicada en Masaya, por lo que estuvieron presentes autoridades municipales y políticas de la cuna del folclor. Asimismo, estuvieron presentes los titulares del Marena, INTA y MEFCA. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Por otra parte, continúa la tensión en el mundo por el incremento de casos de coronavirus. Veamos nuestro segmento de internacionales. Muy bien. Vale. De emergencia, se ha convocado la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esto por el brote del coronavirus. Y es que las autoridades de salud de China han confirmado 132 fallecimientos por el virus, con un total de 6,057 casos confirmados de infección. Casi 1,000 pacientes se encuentran en condición crítica. Fuera de China y de Alemania, casos del coronavirus han sido registrados en Australia, Francia, Japón, Tailandia, Malasia, Nepal, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos, Vietnam y Camboya. El encuentro tendrá lugar este próximo jueves. Mientras tanto, la entidad hace el llamado a la comunidad internacional a la vigilancia permanente y activa, a fin de evitar la propagación del virus. Llega a 72 la cifra de muertos por lluvias en Brasil. El gobernador de Minas Gerais declaró una situación de emergencia en 101 de los 853 municipios de ese estado brasileño y duelo oficial por las víctimas causadas por las lluvias, las cuales han sido calificadas de precipitaciones históricas, que se registran desde la semana pasada en el sureste del país sudamericano. El número de personas sin hogar se elevó a 35,000 personas. La mayoría de ellas tuvieron que abandonar sus residencias temporalmente, mientras que 4,101 perdieron sus casas en forma definitiva. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, expresó sus condolencias por la muerte de tres niñas a causa de un derrumbe en un edificio en la Habana Vieja, la zona más antigua y poblada de la capital cubana. Lamentamos sentidamente lo ocurrido. Nuestro acompañamiento a las familias, escribió el gobernante cubano en su cuenta de Twitter. De acuerdo a las autoridades, el edificio se encontraba señalizado, puesto que estaba siendo demolido. Donald Trump firmó el acuerdo comercial T-MEC en la Casa Blanca, poniendo fin a más de dos años de complicadas negociaciones con México y Canadá para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994. Al respecto, México ya ha ratificado el acuerdo y se espera que Canadá lo apruebe formalmente en los próximos días. Para el canal parlamentario les informó Elber Marcia. Ahora les dejamos las noticias más virales en las redes sociales. Los Guinness World Records o los récords mundiales que apoderan de las redes sociales, videos como el de esta chica ganadora de la cabellera más extensa, generan todo tipo de comentarios. O el asombroso estiramiento de la piel de este joven cautivan a las y los internautas, donde los videos de la cuenta de los Guinness Records no dejan de ser reproducidos, compartidos y ovacionados. Este video, donde una joven logra hacer bailar en fila a ocho canes, ha establecido un récord en el famoso concurso, pero también disputa los primeros lugares en reproducciones, con lo que la niña y sus perros podrían establecer un doble récord. De esta manera, despedimos nuestro segmento Lo Viral. Para el canal parlamentario les informó Elber Marcia. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos en la próxima edición. Asamblea Nacional aprueba decreto referido a la suscripción de 191 acciones adicionales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que incrementará la participación accionaria de Nicaragua y amplía las posibilidades de gestión de recursos para continuar la lucha contra la pobreza. Inauguran parque de mil metros cuadrados de construcción en el Centro de Desarrollo Infantil Claudia Chamorro, el cual fue financiado por Loto, que a través donó más de 20 millones de córdobas. Padres de familia y personal docente del Centro Educativo Melania Morales participan de una jornada de limpieza para que los niños se integren al año lectivo en un ambiente limpio y saludable. Instituto Nicaragüense Forestal presenta Estrategia Nacional de Forestería Comunitaria. Instituto Nicaragüense Forestal Instituto Nicaragüense Forestal